Comprasim presenta la linterna doble luz C703. Viene en este estuche de plástico protector. Tiene la linterna en su interior y el cable de carga en USB. Para cargar, lo colocamos en la parte posterior y conectamos al USB. En la parte posterior se la prende, vamos a ver su luz, luz alta, sistema telescópico, luz media, luz flash y luz lateral. Una magnífica iluminación, ideal para sus actividades nocturnas. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.